Los días de gloria Que alimentan sueños y falsas promesas Que no me devuelven los días de gloria Que tuve una vez Perdí mi llagroma y mi colibrí Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma Donde pierdo el habla y te pierdo a ti Los días de gloria Se fueron con todo lo que un día fui Los días de gloria Cerraban esferas, abrían ventanas Donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir Que es lo que me queda de aquella mañana De esos dulces años Si en ira y desganos los días de gloria los dejamos ir Perdí mi llagroma y mi colibrí Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma Donde pierdo el habla y te pierdo a ti Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui Perdí mi llagroma y te pierdo a ti Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma Por que un día de gloria se fue con todo lo que un día fui Gracias por ver el video.